Con un acto cívico en las instalaciones del Complejo Cultural en Pérez Celedón se celebró el Día del Régimen Municipal con la participación de todos los departamentos que componen la institución. Fue un momento para compartir entre compañeros que en algunos casos se ven poco. Hubo palabras del alcalde Jeffrey Montoya, actividades artísticas como esta de la Escuela de la Ceniza. En general el sentimiento de los funcionarios y miembros del Consejo Municipal es que la celebración del Día del Régimen Municipal tiene que servir para unir al Ayuntamiento en beneficio de todo el Cantón de Pérez Celedón. Hoy es un día muy importante porque nos permite como municipalidad, como compañeros de la municipalidad compartir, compartir como dice usted, vernos todos la cara que cuesta mucho porque muchas veces trabajamos en diferentes departamentos entonces cuesta que nos veamos, entonces hoy es un día que la municipalidad se reúne como familia y disfrutamos todos de este gran día. Naturalmente, esa es la idea, pues un día como hoy a pesar de todas las circunstancias que se presentan es importante poder sacar un espacio para compartir con todos los compañeros. Hemos hecho todo el propósito para, por ejemplo, los compañeros de recolección de basura que son unos de los que cuesta más acomodar esos horarios. Hemos hecho lo posible para poder compartir con ellos, compartir, tener todo, vernos como una sola municipalidad sin diferencias, la parte administrativa, la parte operativa, al final de cuentas todos somos un solo conjunto, un equipo entonces la idea es esa, poder venir, tener diferentes actividades, pasar todo el día, compartir sanamente, de una manera bonita y celebrar pues esto. Claro, hoy es un día que ya durante igual de muchos años atrás se ha ido celebrando para nosotros es sumamente importante y lo disfrutamos bastante como funcionarios. Claro, para la familia municipal esto es un día especial, sabemos de que ellos esperan una actividad como esta para encontrarse porque, aunque parezca mentira, todos estamos en la municipalidad pero a veces hay algunos con los que uno no se ve, como por ejemplo la gente de recolección de basura y así, entonces es una bonita oportunidad para que ellos compartan entre sí y se amarre más la cadena de amistad y fraternidad dentro de la municipalidad. La vicealcaldesa aprovechó la celebración para destacar la evolución de las municipalidades con el paso de los años. Para mí hoy es un día muy especial para poder compartir con los compañeros, para saber que se está conmemorando un evento de tanta trascendencia, para poder entender cómo ha cambiado el régimen municipal, cómo ha ido mejorando, cómo lo ha ido purificando, digámosle de alguna manera porque en un principio el régimen municipal comenzó con funcionarios, jefes, lo que hoy se llama la alcaldía que en otro tiempo no se llamó así y era una persona que nombraba el consejo municipal entonces era una cuestión que se manejaba políticamente, que se negociaba el voto a cambio de... El día del régimen municipal se estableció en el decreto número 7284-E emitido el 19 de julio de 1977 Este viernes la municipalidad estuvo cerrada. El próximo lunes volverá al trabajo normal.